La Autoridad Sanitaria junto a la Armada Sarnapesca y el Instituto de Fomento Pesquero decidieron aumentar las medidas de prevención debido a los altos índices de contaminación detectados en la región de Aysén. La Seremia de Salud en la región de Los Lagos señaló que incluso el nivel de toxinas sobrepasó los indicadores mundiales. La situación de Aysén es un florecimiento muy alto con niveles de abundancia relativa de la microalga en los niveles superiores, 9, que es hiperabundante, y además los niveles de toxicidad en los mariscos han alcanzado cifras históricas a nivel mundial con niveles muy importantes. El área está absolutamente cerrada para la extracción de mariscos y por eso es muy importante reforzar la comunicación con los diferentes dirigentes de la pesca artesanal. Nosotros ya tuvimos una mesa en Quellón hace unos días y vamos a volver a tenerla la próxima semana. En relación a los sectores que han sido detectados con marea roja en la región de Los Lagos, estos siguen siendo los mismos al sur de Quellón. Sin embargo, y de acuerdo al informe entregado por el Instituto de Fomento Pesquero, existen variables climáticas que podrían causar el desplazamiento del fenómeno al suroeste de Chiloé. Hay una proyección de dispersión realizada por el IFOPEN que muestra que la floración por condiciones más bien mecánicas, mediada por los vientos predominantes, es una dispersión hacia el sureste de la provincia de Chiloé, pero hoy día no tenemos presencia de niveles complicados de toxinas paralizantes más allá del área que se encuentra cerrada. Se van a reforzar controles, monitoreos y análisis junto a la pesca y la armada. En tanto, se aritera el llamado a la población a comprar mariscos solo en lugares autorizados y exigir siempre la certificación que esos recursos hayan sido analizados por los laboratorios de salud pública.